No veas, chaval. Hostia, pero eso has terminado, chaval. Esto hay que grabarlo desde aquí, eh. ¿Cómo está eso? ¿Estás cagao? Mi hermana y tú voy a tener que bajar andando. Y tú y yo vamos a bajar a saco hasta abajo. Me he cagao. Mira cómo se ve. ¡Hola! No te flipes, que llevas solo primero adelante. No te flipes. A ver este sujeto. ¿Te atreves? Lo tienes caro. Con cuidado, eh. Ahí está, la asiste. Muy buenas, bikers. Y aquí estamos con el Serpa, el Serpa, el Serpa de Almería. Sergi o Sergio, el francés, ¿no? A esa altura de ahí. Sergi, Sergi. Pues vamos a ver lo que nos enseña Sergi. Que de momento... Hola, es verdad. Ha sido bastante guapo, ¿eh? Estoy animado. Bueno, soy un poco investigado. ¿Alguna rotura puedo? Sin freno, sin freno. Ahí está, sin freno de atrás. Hemos descubierto el Dragon Can de Almería. Sí, lo habéis descubierto vosotros. Vaya... 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 Sitio bonito, eh. Vaya... Vaya sitio bonito. Vale. Vamos a darle, ¿no? Las tropas imperiales. Hay agua en el desierto, eh. Gracias por vernos. Algo solo, ¿no? Jaja. Espero estar haciendo unos conozidos con el bebé, ¿no? Ah, sí, lo haré. No, 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 no. Vaya, no, no. No, 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 ni, ni, ni. Selefonos. Tírale, tírale fuerte, tírale fuerte, fuerte, ahí, precisión, precisión. ¡Qué guapada! ¡Vamos, Ister, vamos! ¡Vamos! Olé, olé, olé. Pues que no llevaba el desarrollo que tenía que llevar. El desarrollo, falla, falla con el desarrollo. No tengo capas porque en esta ruta no hay. ¡Esa no se le paga! No tengo capas. Por otro lado, la escena es que llega la targarán con el ejército, es una llanura muy grande y tal y cual. Ah, está en la llanura. Muy bien. ¿Pero es Janeris? Crea una ladruna natural. Se filtra y crea una cascada que vaya a ver a domingo. ¡Vamos! ¡Está loco ahora sí! Un drop, un drop. ¡Vamos! ¡Cuidado, Paz! ¡Cuidado! Ahí está la Super Sister. ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto? No, nada. Y vas a caminar y vas a meter la maneta para dentro y adiós. Cuidado, Paz, que vienen los indios. Muy bonito, tío. Los estratos ahí se han quedado muy bonitos bien puestos. Una obra de arte de la naturaleza. Miren los piquillos. Sí, los piquillos. Cómo mola, con el sol de fondo y todos los picos. Sí, mira, qué guapo. Está muy bonito. Todas las formas que va haciendo el agua. Es muy chulo. Mira el cenicero. Un cenicero. Y no te digo nada de las gafas. No te digo nada del antifaz. No te digo nada del antifaz. Tiene nariz y todo, ¿eh? Es el antifaz. ¡La nueva superheroína de la montaña! Aquí está el dragón dormido. Aquí está el dragón dormido. ¡Qué chula! ¡Ah, qué chula! La cola de dragón. el árbol de conanda es un poco falso la leyenda cuenta que colgaron a conan bueno aquí ahorcaron a conan esto es un sitio histórico ah 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 la sister la ha adelantado que guapo como se te ha ido la rueda tenía que haberte grabado esto hay que grabarlo yo no voy a bajar ¿cómo está eso? ¿estás cagado? voy a mirar no jodas no hace falta que bajase para decirme es el dragon car espérate que lo mire nada, está guay está guay mi hermana y tuve se tienen que bajar andando y tu y yo vamos a bajar a saco hasta abajo hacia abajo no, hacia abajo es una lomita tirale vale vale el dragon cam de almería mira como se ve hola sin freno ahí está, solo con el freno adelante frena, frena no te flipes te llevas solo el freno adelante no te, no te, no te flipes no te, no te, no te que hay barranco ahí madre mía y que he zumbado el serpa local rapaz que te toca ahora yo te sujeto ¿te atreves o no? no sé sister si no la bajo yo la bici la tienes caro con cuidado baja el sillín a tope y los pies fuera a tope vale mi móvil ahí va vamos, vamos ahí está, la chiste ahí la tenemos yo tengo que subir a rescatarla pensando que no se iba a atrever ya lo tiene, ya lo tiene yeah opa eso sí que es eso es Dragon Cat Dragon claro, igual eso sí que lo tienes que bajar andando eso sin freno de delante perdón, sin freno de atrás jajajaja míralo el tío todo esto parece más cuando ya lo has hecho dices, ah pues no tenía tanto pero cuando lo ves cuando lo ves dices, madre mía esto madre mía esto y luego no tiene tanto tira la sister ahí está, suelta el freno ya y hasta abajo suéltale y ya hasta abajo paso peso atrás, peso atrás ahí para el escalón ahí está de precisión la técnica de precisión hace miles de años fue entrando por esa cavidad el lodo arrastró piedra y en la cabina que ahí abajo ahora lo verás qué chulo es la entrada qué chulo es la entrada la entrada aquí un guapo cayendo agua tiene que ser en plan está todo loca está todo loca cambia, 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 cambia ¿te atreves o que ya pasamos por el puente de Exodus? tengo caballito está entre las pistas para ir al bar ¿Qué hace? ¿No es el pizzo de radio eléctrico? ¿Te vas a enseñar? No. ¡Nos vamos a ganar! ¡Qué mierda es esto! ¡Que no lo hemos ganado! No miréis a nadie que... No, que no lleva el tío. ¡Ja, ja, ja! No se iba a dar cuenta nadie. Si tú no te exhibas. A ver cómo debe ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Free! ¡Free alcohol!